El WhatsApp ha sido un elemento decisivo en las últimas campañas electorales. En Colombia, el ganador y actual presidente, Iván Duque, antes de visitar una localidad, enviaba una encuesta a través de dicha aplicación. Después, moldeaba su mítin de campaña según los resultados, lo que hizo elevar su popularidad. Tras las elecciones de Brasil, un estudio de 800.000 mensajes de grupos afines al ganador, el ultraderechista Jair Bolsonaro, demostró que el 97% fueron mentiras o distorsiones de la realidad, como que el rival de izquierda iba a crear un kit gay para menores de 6 años o que legalizaría la pedofilia. La propaganda por WhatsApp en una campaña política funciona en árbol. El equipo de un partido o candidatura crea un primer grupo, por ejemplo, de 100 personas. Estas, a su vez, generan sus grupos de entorno a los que reenvían los vídeos, memes, tweets o infografías que, a diario, genera el equipo central. Esta aplicación cuenta con más de mil millones de personas usuarias y es ya el principal medio de comunicación interpersonal. Es, además, la única red social utilizada por una buena parte de personas mayores, un sector clave en las elecciones. Google o Facebook llevan años vendiendo los datos de nuestras preferencias personales, para la publicidad comercial pero también para la política. El WhatsApp, por el contrario, se presenta como un tú-a-tú sin interés ni manipulación, ocultando que, detrás de muchos mensajes que recibimos, hay un sofisticado laboratorio de la persuasión, como si no tuviéramos suficiente con el control, la censura y el engaño de los grandes medios de desinformación masiva.